Creo que ya con esto, mi padre puede sentirse orgulloso de que... Soy un niño bueno, y que nunca mentí, siempre estuve enfermo, pero de la cabeza... Padre, me encuentro indispuesto. Igual sería una idea errónea permitir ser un potencial portador de enfermedades en la escuela. ¿Puedo sugerir quedarme en casa, en su lugar? Hmm, déjame ver. ¡No! Me va a medir la temperatura. Tienes 36.50 grados Celsius. No estás enfermo. Prepárate para ir a clase, estaré aquí si me necesitas. Tengo que encontrar la manera de convencerle. ¡Ya sé! Si enciendo todas las luces de mi cuarto, mi temperatura subirá y padre dejará que me quede. Buen plan. Padre, no sabes lo que me va a pasar, pero de verdad me voy a enfermar. Ya vas a ver cómo lo voy a lograr. Ok, tengo que encender todas las luces, porque así mi papá... ¡Wow! ¿Ven cómo sube la temperatura cuando subo las luces? Si enciendo todas las luces de mi habitación, vamos a tener mucho calor. Y ahora le vamos a decir a nuestro papá que estamos realmente enfermos. Vamos a ver si nos cree. ¡Padre! Pienso que el termómetro mostró antes una temperatura incorrecta. ¿Podrías quizás sugerir intentarlo de nuevo? Vamos a ver si funciona ahora. Tienes 37 grados Celsius. Es un poco más que antes, pero nada de qué preocuparse. Ve a la escuela. ¡No! ¡No me cree! Necesito más calor. Voy a encender todas las luces de la casa. Ahora vamos a encender todas las luces de la casa para ver si así nos calentamos más y nuestro padre nos cree. Vamos a empezar calentando todas las del cuarto. ¿Está lista la del cuarto de mi padre? ¡Espera un momento! Falta esta. ¡Ya! ¡Ahora sí! Está realmente caliente la habitación de mi papá. Pero aquí falta más. Vamos a abrir esta puerta. ¿Y esto qué es? ¿El baño? Encendemos esta luz. ¡Perfecto! Y vamos a seguir buscando más luces. ¿Esto... ¿Qué es esta cosa? Parece un teléfono, pero creo que no funciona. Aquí hay una luz, un encendedor. ¡Wow! Se está poniendo esto realmente caliente, amigos. Enciendo esto. Lo tengo. Abrimos aquí. ¿Y dónde tenemos un encendedor acá? Hay otro. ¡Aquí hay uno! ¡Wow! Creo que lo logré. Ahora tengo que decirle a mi papá que estoy realmente enferma. Bien eso. ¿La casa se está poniendo más roja? O es idea mía. Espero que esta vez nos crea nuestro padre. Padre, auténticamente creo que estoy convaleciente hoy. ¡Ah, caray! ¡No mide la temperatura de nuevo! ¿Qué va a hacer? 37.70 grados Celsius. Estás bien. Voy a tomar el desayuno y bañate. ¡Uch! Una idea excelente, padre. ¿Qué estoy pensando? Ahora tenemos que tomar el desayuno y bañarnos. Pero no sé en qué funcione esto para que nuestro padre... ¡Wow! Miren cómo la casa se está poniendo roja. No sé cómo esto va a afectar a que nuestro padre nos crea. A ver, ¿qué tenemos de desayuno? Tenemos aquí una taza que está un poco vacía, ¿no? La voy a colocar aquí. A ver. La ponemos acá. ¡Se está calentando, amigos! Mientras se calienta, voy a tomar una ducha. Vamos a ver. Tenemos aquí un... ¡Uh! ¿Puedo usar el water? ¿En serio? Estoy haciendo un popó. ¿Qué onda? Bueno, levántate, amigos. Tenemos que limpiar esto, ¿no? Ya. ¿Qué hiciste tú? ¡No! No quiero desbloquear con Robux popó en el juego. La verdad que no hace falta. Ahora lo tenemos que bañar. Agua calentita. ¡Uh! ¿Cierto que el agua caliente también puede ser que baje los grados? ¿Vieron eso? ¡Uh! Ahora sí mi padre me va a creer, ¿no? Se supone que si llegamos a 40 de grados es cuando alguien está moribundo de fiebre. No creo que mi padre quiera que lleguemos a más temperatura. Ahora... ¿Está listo mi desayuno? Sí. Me lo acabo de tomar. Acabo de tomar un café caliente. Eso también me calienta el cuerpo. Ahora sí vamos a decirle a nuestro papá que estamos enfermos. Creo que esta vez sí nos va a creer. Creo que sí. A ver. Rápido, rápido, rápido. Padre, debo pedirle que tome mi temperatura de nuevo, por favor. Suspiro. Mi papá está súper gruñón hoy. ¿La mide? ¡40 grados! Eso es enfermedad. O sea, alguien que tiene 40 de fiebre está muriéndose. No hay problema. Tienes que ir al cole. Cámbiate de ropa. De acuerdo, padre. Lo haré. No puede ser. Tengo que seguir buscando más opciones para que mi padre pueda creerme. Tengo que cambiarme de ropa. Vamos, rápido, rápido, rápido. En mi habitación. Es idea mía. O de verdad pienso que la casa se está poniendo súper roja. Espero que no pase nada mal, amigos. Vamos a abrir aquí. Me voy a cambiar de ropa. ¡Uh! Esto funcionará. Porque se supone que si estoy así, con abrigos, me voy a calentar el cuerpo más rápido, ¿no? Ahora con esto creo que mi padre va a creerme. Aunque lo dudo. Padre, con toda sinceridad creo... Ok. Mi papá me interrumpe. Sí, ya sé. Tu temperatura. ¿Me amigas? 40. ¿Lo ves? No estás enfermo. ¡Ay, madre! Esto será más complicado de lo que había pensado. Literal. Yo a este paso ya iré al colegio. De verdad. Cierra todas las ventanas y enciende la calefacción. ¡Wow! No soy yo y ya tengo calor. Vamos a cerrar todas las ventanas. ¿Aquí no hay nada más? No, no hay nada. ¿En la habitación hay ventanas? Sí, aquí en la cama. Cerramos todo. Tenemos que dejar todo cerrado y encender. ¡Uy! Mira cómo esto está hirviendo. Espere. ¿Mi papá tiene calefacción? Sí tiene. Vamos a encender esto y vamos a buscar más habitaciones. En el baño no creo que haya. No creo que haya calefacción. Y aquí creo que tampoco, ¿no? Solo tenemos que cerrar las ventanas. Hay muchas. Una. Dos. ¡Uy! Esto se va a poner realmente caliente, amigos. De locos. Pero creo que es la única manera de que nuestro padre nos crea. Falta una más. O una calefacción más o una ventana. Tengo que buscarla. A ver, ¿está por aquí? No. En mi habitación puede estar. ¡Uh! Aquí está la calefacción. Lo tenemos. Ahora sí. Padre, le ruego que tome una vez más mi temperatura. ¿Funcionará o no? ¿46 grados Celsius? Chicos, ¿saben que una persona con eso se está muriendo? Y me vamos a decir que estoy bien. ¡Que estoy bien! ¡Está loco, padre! Y ahora ya estás listo para coger el bus. Así que ve. ¿Todavía no es suficiente? No sé que sea lo suficiente para mi padre. Le convenceré de algún modo u otro. Este niño es demasiado terco. Este niño es demasiado terco. Está peor que yo. Yo ya a este punto hubiera ido al colegio. ¡Miren eso! La casa se está poniendo toda roja. Tenemos una opción. Enciende los fogones y el grifo con agua caliente. Vamos, vamos a buscar el fogón. ¿Cuál es el fogón? ¿Este es el fogón? ¿Y cómo le siento? ¿Tengo que encender primero los grifos? ¿Será esto? ¡Uh! ¡Este era el fogón! ¡Wow! Voy a quemar la casa a este paso, amigo. Voy a quemar la casa a este paso. Ok, vamos a abrir el grifo. Y en el baño creo que hay otro grifo, ¿no? ¿Hay un grifo más? Esto está hirviendo. Estoy hirviendo. Vamos a ver. Creo que ya está listo, ¿no? Ahora sí le vamos a decir a nuestro padre a ver si nos cree que la casa se está quemando. Al paso que voy. Y mi padre tiene un termómetro que parece que no funciona. A ver, padre. ¿Ahora sí me crees? ¿Sigues aquí? Pensaba que ya te habías ido. ¡No! Lo que no sabes es que estoy quemando la casa. ¿Todo bien, padre? Pareces consternado. Sí, estoy bien. A lo que íbamos. Me va a medir la temperatura, seguro. Ahí está. Porque no me cree. ¿Cuántos grados tengo ya? 52. No puede ser. Ya esto es alguien, una persona que se murió. Es demasiado. Pero no nos va a creer, ¿verdad? Está bien. Vete ya. Vale, de acuerdo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Pero qué? ¿Qué más puedo hacer? Ah, ya sé. La chimenea. ¡No! Voy a encender la chimenea ahora, amigos. ¡Qué loco! Este niño está loco. ¿Qué más dos deberes en la chimenea? Ok, esta es la chimenea y tengo que buscar mis deberes. Pero, ¿dónde están mis deberes? Es la pregunta. ¿Será que están por aquí? No creo que mis deberes estén en el baño, ¿verdad? Y aquí está. ¿Estos son los deberes? ¡Wow! ¡Manzo libro! ¡Ya veo por qué este niño no quiere ir al colegio! ¡Miren los deberes! ¡No! Es demasiado. Bueno, vamos a llevarle esto. Hasta camino lento porque los deberes son demasiado grandes. Por eso tengo demasiada carga y por eso no quiero ir al colegio. Ahora entiendo por qué el niño hace todo esto. Vamos a quemar esto. ¿Qué logramos? ¿Y ahora? ¡Wow! ¡De locos, amigos! ¡De locos! ¡Miren mi cara! Vamos a decirle a nuestro padre que quemamos los deberes. No, no le vamos a decir eso. Le vamos a decir que me mida la temperatura. Rápido, rápido, rápido. ¡57! Todavía. No me va a creer, ¿verdad? No te pasa nada. ¡No, papá! A este paso me voy a buscar otro padre. Ya está. La cosa se está poniendo seria ahora. ¿Qué voy a hacer? Pon un tenedor en el microondas. No intentes esto en casa. ¡Wow! No intenten eso en casa, chicos. Es súper peligroso. Es porque este niño está realmente loco. Ahora vamos a buscar un tenedor. Si pongo un tenedor en el microondas, la casa va a explotar. ¿Qué acaso? Estoy demente. ¿Dónde hay un tenedor? Aquí. Aquí hay uno, ¿no? ¿Tenedor? Aquí hay uno. Tengo un tenedor. Y no dudaré en usarlo para quemar la casa. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto aquí. ¿Y ahora? ¡Uy! Me voy a quedar... ¡Wow! Me acabo de romper. Todo porque mi padre no me quiere dejar quedarme en casa. ¿Ves lo que hago? Esto es lo que hago cuando me obligan a ir a clase. ¡Quemo la casa! No, no puede ser. No es posible esto. Vamos a hablar con nuestro padre y contarle. Padre. Mídeme la temperatura ahora. A ver si me creen. 67 grados. Bueno, casi 68. Y todavía estoy bien, ¿verdad? No estás enfermo. Oh. Creo que mi papá tiene un poco de problemas mentales, ¿no? Para decir que no estoy enfermo con esa temperatura. Pero más loco estoy yo de la cabeza que quiero más calor y estoy quemando la casa. ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Quema el coche? ¿What? Bueno, vamos a ir a quemar el coche. Rápido, 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 rápido. Abrimos. ¿Y cómo voy a...? ¡Ah! Con combustible. Tengo este pedazo de combustible y no dudaré en usarlo. Vamos a poner esto acá. Vamos a vertir toda la gasolina en el auto. Pobrecito de mi papá. ¡Uy! ¿Y cómo se supone que prendo esto? Encender gasolina. ¿Y cómo? ¿La voy a encender con un pedazo de gas? ¡No! ¡Pobre auto! ¿Qué culpa tuvo? Estoy re loco yo. Se acaba de explotar el auto. Esto sí debe generar mucho calor, ¿no? Esto sí debe generar mucho calor. Ok. Ahora sí. No sé cómo va a terminar este juego, pero no creo que termine nada bien. Si quemé ya el auto de la casa, no sé qué más me espera. Vamos rápido a decirle a mi padre que me mira. Y miren la casa. Cada vez no se ve nada. Está en llamas porque estoy demente. Estoy demente. Bueno, vamos a hablar con mi padre. Padre, quemé la casa. No, mentira. Mídeme la temperatura. 97 grados. ¡Wow! Estoy llegando a 100 ya. O sea, es una locura. Ni él se lo cree. Tienes que ir a clase. A este paso que voy, chicos, literal. Si no es que la casa está toda quemada, mi papá nunca me va a creer que estoy enfermo. Ahora tenemos que ir por los árboles del jardín. Para eso tengo que salir de la casa, ¿no? No sé qué voy a hacer con los árboles, pero algo va. ¡No! Uy, qué bueno que salí porque estaba dentro de esa casa y literal sentí el calor. Aunque no estuviera jugando. No estuviera dentro del mapa. Vale, tenemos que ir por un árbol, ¿no? Creo que... Aquí hay un árbol. ¿Tenemos que encender los árboles? ¡No! ¡Wow! Esto se está poniendo el más loco de lo normal. ¡No! Acabo de subir al tiro 100 grados. ¿100 grados Celsius? ¡Wow! Una locura. ¡Miren hasta dónde ha llegado mi locura por no querer ir al colegio! ¡Miren eso! Este niño tiene serios problemas. Bueno, vamos rápido a decirle a mi papá que me mida la temperatura y va a decir que seguro estoy bien. ¡Seguro! No ve todo lo que está pasando acá. Que quemé afuera el campo. Que quemé la casa. Pero para él todavía está todo normal. Vamos a decirle. Padre, mírenme la temperatura. 197 grados. Y todavía me va a mandar al colegio. Estoy casi segura. Al cole, debe decir. No, no tiene caso. Creo que nunca lo voy a lograr. Rayos y centellas. Llenan la piscina con lava. ¿Cómo? ¿Hay una piscina? Quizás detrás del mapa hay una piscina. A ver, porque aquí no... ¡Miren eso! ¡No! ¡Pobres árboles! ¡Qué culpa tenían! Vamos a ir detrás. Se supone que detrás hay una piscina. Y la vamos a llenar con mucha lava. Ok. Llenamos esto de lava. Gran inicio, maestro de las llamaradas. Le ruego acuda a mis plegarias. ¿A quién estamos invocando? ¿Qué es eso? ¿What? ¡No! ¡Oh! Mi noble inicio. Le imploro que ateste mi humilde piscina con el calor de mil soles. ¡Pff! ¿Qué? Por favor, llena mi piscina con lava. ¡Oh! Vale, tío. ¡No! ¿Qué es esto? Este fuego está demasiado loco. ¡Chao, crack! ¡Chao, crack! Valí verdura. Ok, ok. Se acaba de ir. Se acaba de ir el noob chamuco. Y nosotros ya tenemos una piscina llena de lava. Ahora, con esto mi papá va a entender que estoy realmente enfermo, ¿no? Porque es la lógica. Con esto voy a ir a la casa, le voy a decir a mi papá que me siento mal y me va a decir que estoy bien y que siga quemando objetos. Rápido, 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 rápido. ¡1022 grados! No, ya esto ni se mide ya, chicos. O sea, es imposible. Este es alguien que está quemándose ya. ¡Ostras! Tienes mucha fiebre. ¡Oh! Por si me creyó. Me acaba de creer. No puedo creer esto. ¿De veras, padre? Espera, no. Lo he leído mal. En realidad estás bien. ¡Me había emocionado! ¡No! No sé ni qué decir. Mi desconcierto es tal que ya no se me ocurre nada para aumentar mi temperatura. Mejor que se quede tranquilo. Igual hay algo en la tele que pueda servirme. ¿Qué? Tengo que encontrar algo en la tele. A ver, rápido, 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 rápido. ¿Qué puede ser? Encendemos la tele. ¿Qué es eso? Aquí tenemos como un ventilador. Pero creo que eso no me funciona. A ver. Algo que me dé calor. No creo que llamar a hielo porque parece que hay un número. ¿Se puede marcar? Ah, sí se puede marcar el número. Ok, ok, ok. Creo que hay que llamar al número del televisor aquí. Pero no creo que hielo me funcione. ¿Esto qué es? ¿Bomberos? No creo que bomberos me funcione. Vamos a ver otra cosa. ¿Un bus escolar? No, no quiero ir a clase. ¿Qué más hay? ¿Un dinosaurio? ¿Un dragón? ¿Pudimos contactar a un dragón? Wow, creo que eso va a funcionar. Creo que un dragón puede requemar la casa y así mi padre me puede creer. ¿Cuál es el número? 321-456. 321-456. Marquemos. 321-456. ¿Funcionará? A ver qué dice. Qué nervios. ¿Funciona? Y entonces el gatete encontró una vaca. ¿What? ¿Qué sonido hace la vaca? Guardería del señor dragón. Ya entiendo. Uh, me están llamando. Ah, es que nosotros pedimos el servicio de la dragona. Vale, niños. El señor dragón tiene un trabajo importante para hacer. Va a ir a nuestra casa, seguro. Cuando terminemos el trabajo, acabaremos de leer el cuento. Vale. Ahora subí a mi espalda y haremos el trabajo juntos. Más encima se lleva a los niños para que hagan el trabajo. Vamos a ver qué ocurre. Ahí va el dragón. Ahí va el dragón. Y se va a quemar todo, amigos. Bien, niños. Espero que hayáis disfrutado del paseo. Agarraos fuerte. ¡No! Va a quemar todo, ¿verdad? Están quemando toda la casa. ¿Qué es eso? ¡No! Hemos acabado el trabajo. ¡No! ¡Re turbio, amigos! No sé si estoy haciendo lo correcto, pero bueno. El dragón era lo más efectivo para calentarme. Ahora ya pudimos volver a la guardería y continuar leyendo el cuento. Bien. Se fue el dragón. Y logramos quemar la casa. Así que estamos bien. Creo que ya con esto, mi padre puede sentirse orgulloso de que soy un niño bueno y que nunca mentí. Siempre estuve enfermo, pero de la cabeza. Vamos, rápido, rápido, rápido. Por aquí pegamos la pared, pegamos la pared, pegamos la pared y hablemos. Padre, estoy enfermo. Mírenme la temperatura. ¡3.000! ¡3.000 grados! Ok, esto es una locura absoluta. ¿Nos creerá? No tienes de qué preocuparte. ¿Qué? ¿Qué? No quería tener que hacer esto, pero no me deja ninguna otra opción. ¿Acirca el sol con una cuerva? ¿Qué? Bueno, ya, ya esto se salió del control. Ya no tengo nada que decir. Ya nada me asombra. Ahora que llamamos un dragón, la única opción es traer el sol. Así que no sé, no sé qué decir. Literal, voy a ir afuera a buscar el sol. No sé cómo lo voy a lograr, pero... ¿Aquí? ¿Cómo lo voy a traer? Así que debo recurrir a esto. Ok, con una cuerda. Me has obligado a hacer esto, padre. Literalmente estoy trayendo el sol a la casa. ¿Qué onda? ¡No! Tengo que seguir intentando. Tengo que seguir jalando el sol. Voy a quemar la casa ahora mismo. Solo tengo que hacer un poco más de fuerza para traer el sol una vez más a nosotros. ¡Miren eso! Ya no se ve absolutamente nada porque todo lo he quemado. ¡Vamos! ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Lo tengo! ¡No voy a ir al cole! ¿Escuchaste, padre? Traje al sol para eso. ¡Queme el planeta! Padre, ¿cuál es mi temperatura? ¿8.522? ¡No! ¡No! ¡Ostras! Tenía razón, después de todo. Tienes un poco de fiebre. Y ahora sí me voy a creer que tengo fiebre. Y ahora sí me voy a creer. Cuando quemé la casa y quemé el planeta. Supongo que deberías quedarte en casa hoy. ¡Te acuerdo, padre! ¡Sí! Al fin logró su objetivo, ¿no? Creo que es un final feliz. En teoría. Final bueno. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!